Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna y mil perdones, que al llegar la aurora, no me digas adiós. No dejes ir el llanto, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndotelo todo. Y yo, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, viviéndote todo. Y yo, no te perdonaré, no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, luna no te vayas. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Y yo, no te perdonaré, si me vuelves loco, no te perdonaré, si me vuelves loco, no te perdonaré, si me vuelves loco. Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, 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 mía. No te hagas la loca eso muy bien, ya lo sabías. Si tú te casas el día de tu hora le digo a tu esposo con risas. Y sobre esta estaba la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, mía, mía You won't forget it, Romeo Custodio Dicen que un clavo saca un clavo, pero eso es solo rima Existe una herramienta que es el tiempo No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con prisa Que solo te estará la mujer que ama, porque sigue siendo mía Mía, mía, mía Hoy me deseo lo mejor Y el mejor Soy yo Mía, mía, mía Y el mejor Mía, mía, mía cabrón Mía, mía, mía Mía, mía Mía, mía Y el mejor Pero ר Chiquini Baja Mía Hace una noche, entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, no te hagas plano que estuvo muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda, le digo a tu esposo contigo Que solo es prestar a la mujer que ama, porque sigue siendo mía Vives, acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel Vives, reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda, tu desdicha Llevo 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 Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Música 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 ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? Música No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Música Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Música Flowactivo.com Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Música Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Música Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Música Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Música Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Música Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos Música No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Música Y no me queda nada más Música Si, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Música Y no le queda nada más Música No, no vayas presumiendo, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Música Y no me queda nada más Música Música Si, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Música Y no le queda nada más Música No me queda nada más Música Música Dile al tiempo que perdone a los años que demoren Que los meses tengan treinta días de más Necesito otro siglo, una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo, que privada en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida No cuándo se hará Hey, hey Escucha las palabras Dile a un niño que no llore Al jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Y por la arrogancia Tú lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida No conduce a nada Ay, chichi Qué maldito sentimiento No valore tu amor Y me sentí tan sal Y todos los hombres lloran Hasta super mal Tú te vas Y yo he quedado Estoy en vela Ya no ciendo los ojos Colgando en un hilito Sin tu amor Sin tu amor Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvidame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga El amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Ya te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan ¿Dónde tú estés? Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Lloraré Con mi error Con mi verdad 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 Más Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tu me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche rock Una noche rock Ahí va a estar tu boca Y ver a tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche rock Con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Envy Is a sign of admiration Hate Is the epitome of destruction Tal parece Que mi amor crece y crece Pero tu desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida Pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia Se apodera así de mí Y te quiero aquí Odio a ese hombre Porque está a tu lado Perdi tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio que él te haga feliz A mí Nada me intimida Pero entiendo El que él ganó en la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Escucha las palabras Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa You are the one You been the one From the moment I seen it Sometimes I question If this is all real Then I grab on that ass And I firmly believe it And you look like you You look like you're drawn by a artist No you You look like Bernice and Yaris But both put together Those are some girls that I know from back home If you saw them you get it Look don't worry about it Keep speaking Spanish I get it translated You know you're my baby Anything for you Anything baby I do not want to be enemies baby I would just much rather give you a baby And buy you a house So I live with you baby Don't stay with this new guy I really go crazy I really go crazy Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirada Siento tu mirada He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Y ahora hoy regreses A mí No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses A mí W Y Ander Ay, ay, ay No me lastimes más el corazón Dejale incertidumbre Que no tengo siete vidas Como un gato Ni mala intención No, 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 no No, no Yo no soy como un juguete De tu diversión No me trates Como un niño Que el partido Va sin dirección Señora No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea perdido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Solo te pido confianza No me digas que no quiero arreglar la situación De ser en ti De ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas Si te vas no sé qué haré Si te vas no sé qué haré Eres la razón por la cual seguiré Te iré aquí Esperando por ti Hasta que tome tu dulce Y vengas a mí No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes No digas que no Consejo Haga lo que sienta su corazón Sigue ese ruido Acércate y calladita Vete conmigo Si lo consigo Puedo ser tu novio Tu amante o tu amigo Ella me mira Yo la miro Suspiros Sentidos Revolcamos a la cama Y se me aceleran los latidos Mírame No me digas que no Que la noche acaba de empezar No se espera nuestra vida No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós Solo tú y yo No me digas adiós Que tus labios no mienten Yo sé lo que sientes Yo sé lo que sientes No digas que no Yo soy tuyo y yo eres mía No me digas que no 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 Yo me quedo contigo Aunque sea prohibido No digas que no No digas que no No digas que no No digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Que tus labios no mienten No me digas que no No me digas adiós Acabas de comenzar El champán acaba de llegar Que rico iglesias Vamos a pasarla bien Por favor No digas adiós He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí, tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir, condenado y soy feliz Tried to keep my balance, but I still fall But how'd I fall so far, right into your arms I swear, girl, right inside you, baby, and it's so warm Yeah, 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 love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to all my show I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Past forever Escucha las palabras de Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufrí a mil años y por mucho honor Don't doubt it, baby Ooh, I'm trying to be calm, but my chest keeps pounding Trust somebody's like I'm drowning No, life, don't fall in love Oh, baby Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Don't let them admire me Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever You need this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realize that We're friends in the race With the first line Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart Girl, you gotta promise Promise that you love me, baby Promise you hold me Touch me, touch me Love me We're friends forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Quiero ser tuyo enterito Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti Porque el espejo no miente, te veo tan diferente Y haces falta tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta me espero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro a veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Escuchas el llanto de mis lamentos En tus sueños No sigas dormida Que es verdadero No es un sueño Me alegro Que a veces el final no encuentres un momento Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro Ya ves Siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir, por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor Que no nos dejan separar Tal vez, por lo que fue nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud Demosle paso a la humildad Demosle paso a la humildad Y vamos a la intimidad De nuestras almas De nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor A todo menos al amor A todo menos al amor Que hoy no nos deja Separar De nuestras almas en total Dándole siempre así Y de nuestras almas en total De nuestras almas en total Por eso no nos deja Dándole siempre en el mismo error Que hoy no nos deja Y de nuestras almas en total Que hoy no nos deja Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea, si deseas Por ti nada un mar profundo Te enseño una velita en mi armario Luego de decir la presión Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios y en ti mi amor No te cuento No te cuento Ay, 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 eres mi santa Ay, mi santa Pongo en ti toda mi fe Y arrodillo a tu bercer Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma Bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear Pero por ti es posible Que desafíes a un león Si me lo pides Me convierto en tu tarzán Tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos Siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame Como Romeo Tú eres ángel celestial Mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una velita en mi armario Luego de decir la presión Tú eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en ti mi amor ¡Ale, tomatito! Te enciendo una velita en mi armario Luego rezo una oración Porque eres mi santa Y solamente... I know you moved on I heard you're doing better without me Girl, this is driving me crazy Can't you see what you're doing to me She let go She let go She killed me when she said it was over Now I'm in the middle of nowhere Ain't got no space to breathe I'm missing you baby Up all night going crazy Now my angel can save me Oh no I'm missing you I'm missing you baby I'm missing you baby Up all night going crazy Drinking my pain away Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Can't take the pain Can't take the hurt I wish that I could turn back time And say I love you I'd do anything to make it work Cause even through the times they tried to hate on us The only thing that mattered to me was our love Never will I stop I never get enough I'm missing you baby Up all night going crazy Now my angel can save me Oh no I'm missing you baby Up all night going crazy Drinking my pain away Hey Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta Esto no me gusta Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way this feels Esto no me gusta 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 Girl, I'm not with you You're not with me And I don't like the way it feels Esto no me gusta Esto no me gusta I don't like the fun Yo te debo tanto, tanto amor que ahora, te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta, que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar, y hasta que los años, cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar Donde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Por cuestión social y diferencia en las edades De estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón Esto no es correcto y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos Envidiosos y los tronchan en el destino No lo muden con la lengua De noces más fortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que demonio importa el estatus económico Si el alma no tiene valor Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro Son numeritos que fastidio No tienen razón Esto no es correcto y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren los incrédulos Envidiosos y los tronchan en el destino No lo muden con la lengua De noces más fortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Sigan criticando Sigan hablando Noches un mambo por ti The King stays King Nuestro amor no es fugaz ni pasatiempo Es valiente, muy estable, sin complejos Y así nos critican a los dos Total, en fin Que los perdone Dios Que se mueran los incrédulos Envidiosos y las tronchan en el destino No lo muden con la lengua De noces más fortales que un cuchillo Que caigan todos en un abismo Si es que no aceptan nuestro idilio Que se ahoguen con odio Y el lodo de envidia y la malicia Y que la vida los maldiga Si no me quieren ver contigo You need this in your life Keep talking Gracias por ver el video Alguien Gracias. Gracias.